Mi gente, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Cocinando con el Muerto. Hoy tengo un invitado muy especial, un carnal que no había visto desde hace un ratote. En este momento está haciendo cosas indebidas, pero se los quiero presentar mi carnal, el señor Tavo Morales. Si vas a la cama para allá, mirá cómo le está saliendo humo de la boca. Así empezamos con esto, Cocinando con el Muerto. ¿Qué, traía tajín, culero? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señores, como se los prometí, el señor Tavo Morales, que en este momento tendría que estar a este lado, pero siento que le vale tres kilos de riata. Hola. Hola, cuarto. Hola, hermano. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, carnal. Muy feliz de que hayas venido, güey. Un chingo de gusto volver a verte, güey. A mí también. Tienes rato que no te veía más que en tus horas, tus videos que sacas, todo tu desmadre, güey. Gracias. En todos los eventos. No sabía que tenía que estar aquí parado, güey. Me estanteaste. No sabía cuáles eran las instrucciones. No hay instrucciones. Normalmente en este programa no tenemos instrucciones, güey. No tienes instrucciones para la cocina de esta tarde que vas a cocinar. Canal, tú me pedís al chichita, carnal. Yo te trajo una de ternera, güey. Una big size. Ay. Mira nada más. Aquí hay muchos chistes. Suculentos. Suculentos. Sí, sí, sí. Grandotes. Mira nada más. Trae sus dos. Chistes de grosor, chistes de longitud, chistes de espesor, densidad. No sé, algo se me empezó a hacer agua, güey. Inclusive chistes de Edor. Hay a quien le gustan los chistes de Edor. ¿Sí? Hay nichos para todo, güey. ¿Conoces a alguien que le guste? El camarógrafo se está cagando de la risa. A él le gustan los chistes. Sí, los chistes hediondos. Cuando yo llego a trabajar de los tacos, lo primero que me dice. Así como que... A lo mejor así checa si estás listo para el programa. Así anda chido. Mira, bueno fuera que llegara aquí. No, llega directo al... Al Fuyuyuyui. Sí, se rompen las... ¿Cómo se llama? Las barreras. Es como se comunican los perros cuando lo leemos en el fundillo, güey. Entonces aquí tratamos de ser muy... Muy este... Quiero también decir algo, güey. Mis labios están bien culeros y desde una vez hay que mencionarlo porque son elefantes en el cuarto. Hubo cambios de clima. Mis labios se ven afectados. No es herpes. Esto no es herpes, exacto. O sea, quiero aclarar y matar todas esas dudas desde el principio y que no se llenen ahí los comentarios. Ok. Seguro que no se... Seguro no es un herpes lo que traes en la risa. No, no me puedo dejar de chupar, güey. Deja de chupartelos, güey. Se van a aliviar, güey. Sí, viste cómo sabía que ibas a decir, güey, que era un labio. Ay, además hay un chiste muy bueno en ese que dice que le doy un beso en el culo. ¿A una persona? No, a un caballo. A una pata, le doy un beso en el culo. Le dejó todo embarrado de mierda y le dice, en general, pero ¿por qué hace eso usted? Dice, si no me lo chupo, güey. Entonces, ¿podemos hacer eso? ¿Yo te puedo prestar uno de los dos caballeros? Estoy bien, prefiero tener los labios secos. Los tendrás humectados. ¿De qué es el problema? Nutella sería lo más leve. Que te rías y hagas asco, güey, se me hace muy difícil, güey. Porque eres una persona muy fuerte en tus chistes, güey. Lo matas muy cabrón, güey. Gracias, gracias. Carnalito, qué pinche gusto, güey. ¿Qué has estado haciendo, güey? ¿Cómo ha estado el trip de tu vida? Precisamente empecé a hacer cocina, güey. Empecé a hacer un programa de cocina. Cuando terminen de ver este, vean el mío. Se va a nuestro kitchen. Y lo que tiene ahí es que se cocina con un aderezo hecho con flores cósmicas, güey. Ah, ok. Es perejil. Perejil, primo del... Podrías pensar que es primo, pero no lo es, creo que no lo es. No sé mucho de herbolaria. Solo sé que podrías decir que... Ah, ok. Pero no sé si aquí... Aquí sí tiene que hacer... ¡Pip! Pues ya se hizo... Ya se hizo... ¡Pip! ¿Para qué hago caras de pendejo? Pues estos güeyes andan bien grifos. Ok. Tú crees... Ve nomás, voltea nomás para que vea cómo ese pinche par, cómo están. Que vea a su mamá. Que vea a su mamá que viene a fumar aquí. Es un público fabuloso. Sí, están riendo de su teléfono los pendejos porque... Siento que sí deberían ser los shows ahora, güey. Nada más dos vatos. ¿Hasta la verguita? Así, hasta el tronco. Y nada más, sí, pero que cada quien pague que 20 mil bolas. Que sean dos boletos. Sí conviene, sí conviene. Y no, a todos les sale, güey. Garnalito... Ah, siento, estoy cocinando, estoy aprendiendo a cocinar, güey. Todo lo estás haciendo con el aceitito que saca este garnal. ¿Qué has hecho? He hecho ribeye, hice chilaquiles. ¿El ribeye que hiciste? ¿La mantequilla? A la mantequilla. Ok, ¿y con eso bañaste? Y en la mantequilla, pues, trae el aderezo, güey. ¿El THC? El THC. Ok. Y en los chilaquiles igual. Oh, qué rico. Hice aguachile. No mames. Aguachile negro que terminó siendo rojo. A ver, no entiendo. Aguachile negro. Es que a veces cometo errores en la cocina. Porque no soy bueno cocinando, no soy tan bueno. Soy mediano, soy malo, promedio. Pero, ¿cómo le vas de rojo a negro? Oh, perdón, ¿de negro a rojo? No poniendo los ingredientes necesarios para hacerlo negro y solo dejando aquellos que lo hacen rojo. Tomate. ¿Terminó siendo rojo? Terminó siendo rojo. ¿Pero qué tal chingón? Quedó bien chido, güey. Y aparte invito a alguien a ver si luego vas. Gracias, güey, me encantaría. Invito a una persona, come, entonces se pone tripeado y en el viaje platicamos. Ok. Por ejemplo, a mí que me da un poco de miedo, güey. Ajá. No, pero no puedo creer que a ti te dé miedo nada, güey. No, es que ya sabes que soy high. Ajá. Y ir para... Ah, ya, ir para otra miedo. Ajá. Qué enche cosa rara, ¿verdad, güey? Ajá, ir como que... No, yo necesito la adrenalina. Ah, qué miedo vivir abajo, güey. Ah, qué miedo vivir en paz. Andar como en downtown. No, es lo tuyo. No, me da cullí. O sea, pero ¿qué tal? ¿Qué tal es? Pero, ¿por qué? O sea, ¿sientes que si bajas el elevador vas a salir acá a una fiesta más aburrida? Siento como que... Sí, como que en el sótano no... No está la raza con la que normalmente platico. Sí, ¿me entiendes? Ok. Hay gente más interesante. No. Conversaciones más arriba. Más bien como que están así poniéndote atención más rápido. Y en otra como que ir divagado. Sí, casi ni te escuché en realidad. Sinceramente, no te voy a poner atención en ese piso, güey. Voy a estar así como que... Desconectado. ...que canal. Para ser muy Twinkie o algún pedo así, güey. Lo quiero poner siempre a estar alerta con lo que me dices. Y que no me vean de la puerta, güey. Que no me vean por la mirilla. Que me... Idiotas somos. Ver el punto rojo siempre. Estar al tiro del punto rojo. Muy bien. Qué feo, güey, que estemos platicando de esto. Mira qué padre. Güey, esto es más hermoso, güey. Este cambiosita natural. Eso es lo bonito. Enseñarla. Enseñarla. Deja, pendejo, güey. Te tengo el de Matrix aquí, güey. Sí, güey. A las 5 a las 5 y este pendejo adentro de la casa con lente oscuro, güey. Pero eso es un estilo de vida, eh. Yo he aprendido eso. Nada más que no me alcanzan unos buenos lentes negros. Como no tengo una cara chida, güey. Tengo una cara desproporcionada. ¿Sí te fijas? Pero no estás tan chompón, güey. No, pero las orejas están muy grandes. O sea, fíjate bien. Fíjate de ahí. Yo tengo un pedo bien cabrón, güey. Que a mí los lentes me quedan hasta aquí, güey. Ajá, los míos también se ven morrillos, güey. Entonces. ¿Invadiste un poco mi espacio? O sea, ¿de repente de qué, güey? Espera, güey. Sentí tu rodilla. Carnal, tengo muchas ganas de entregarte algo, güey. Y no me quiero esperar hasta la mitad del programa. Venga. Que no sea algo. No, no. La llave, no va a ser la llave. No, 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 no. No es la llave, no. O sea, nada. Tú perdiste algo hace como 6 años. Oh, guau. Y yo lo tengo. Y creo que te va a sacar de pedo cuando lo veas. No mames, es mi reloj, güey. Me robaste mi reloj. Tienes más de 6 años con este teléfono. Ya se lo dejé en tu casa, güey. Ya me acordé. No, no servía, güey. Antes. Ya me acordé cuando, perro. No servía, güey. Lo mandé a arreglar, güey. Significa mucho este reloj. Yo lo sé, güey. Por eso lo guardé un chingo de tiempo, carnal. Y mira. Y traigo uno que también significa mucho porque me lo acaban de regalar. Y es Casio. Claro, güey. Es el clasicotote. Espérate. ¿Prende la luz todavía? Creo que sí tiene luz. Ah, güey. Tiene luz. Ahí está. Ay, no, ya no. Eso es una alarma. Aquí está. Güey, ya prende más chido. Anteriormente en verde, güey. O sea, los old school. Tecnología. Tecnología pura, güey. Pero significa mucho. Muchas gracias. Lo voy a poner en este instante. Ese reloj tiene, yo sé que tiene mucho tiempo contigo, güey. Sí, vato. Este fue mi primer reloj comprado con mi dinero, güey. Este fue mi primer reloj así chido, güey. Entonces dije, ¿se me valió a guardar? Que me valió a guardar. Que me valió a guardar. Sí, ese sí. Y lo dejé. Años extraviados. Sí, güey, pues yo sé que... No, muchas gracias. Yo sé que lo querías un chingo, güey. Sí, gracias, güey. Y ese ya, lo sé, lo aventaste ahí, güey. Dije, ah, se lo voy a componer a mi canal y un día se lo voy a entregar. Ah, chido, güey. Te vi más veces, güey, pero pues no era el momento de entregártelo. No estábamos en... Ni lo traía yo en mano, güey. Estaba en la casa y dije, ok, y es el momento de darle ese... Te lo agradezco, güey. Y luego me pediste que te hiciera unas banderillas. Ahora guarda el otro reloj, no te lo vaya a chingar otra vez. Sí, ese sí lo voy a hacer, güey. Digo, es que ya perdimos de la colección, güey. Entonces no mames, ya. Ahora sí, carral, vamos a empezar con la... Es bien fácil, güey. Vamos a empezar con la masa. Que es hot cake, básicamente. Parecida, güey. Muy, muy parecida, güey. Este, pues lo mío. Todo lo que vaya en aceite así ardiendo. Esa es la onda, que yo sé que eres monchoso, carnal. Sí, demonios, güey. Debería de... O sea, tiene que haber un balance con espinacas, güey. Porque si no, te vas. Gracias. Se lo digo, que son hechos. ¿Te laten en la dieta? O sea, que mira, ¿a quién merga le late la dieta a nadie? Ah, por ejemplo, a este alub. Ah, pero ese vato es canadiense. No seas mamón, güey. Ese vato es de queso, educación. Ah, yo dije que nadie va a tragar allá. No, sí, sí hay, güey. No, ese vato sí está bien macizo, güey. Así, lentejas. Sí. Güey, se la pasa pedo tras pedo, güey. No mames, güey. Claro, pues sí. Vamos a poner una taza de harina. Ok. Normalmente lo miden. A mí me... Me miden lo mismo. Claro. Sí. Es lo que te iba a preguntar, o sea, esa taza ese que... Pues la taza de ese tamaño. Es una taza de las que yo me tomaba. Es una taza que le cabe eso. Luego sí me pedo rean, güey. Porque la banda me dice de que no mames, ¿por qué no le pones medidas? Porque luego las cantidades, no mames, afectan un chingo, güey. A mí me gusta con más sal. A ti te gusta con menos sal. A ese cabrón le gusta más picante, güey. Háganlo como la gente... Como a la banda le guste, güey. O sea, no le peguen tanto al mame de gramajes, güey. El único que lleva gramajes, güey, sería la panadería o repostería. Ahí sí, güey. Porque una, no sé, una oncita de sal, güey. O una pizquita más de sal te desmadra el producto, güey. Ajá. Por ejemplo, el royal ahí sí bajita la tecla, güey. Porque si no, en vez de esponjarse, se va a endurecer, güey. Ya. Deja de amarte los labios, por favor. Sí, discúlpenme. Es una manía. Déjame. Ahí tengo habanero. Te puedo amarrar habanero. Estás bien pendejo que tienes. Pinche... Dos. Una. Y un chisquiz. ¿Qué recuerdos? Sí, en serio. La experiencia con la que sirves ese pedo. Increíble, güey. Ring, ring, ring. Qué estúpido. Ya, ya, güey. Esmadrado Macario. Mira, carnal. Los sazonadores de mis compitas, güey. Condimar, güey. Y esto va a ser para darle un saborcito a la masa. ¿Se llama condimar? Condimar, güey. Son la mera onda, güey. Tradicionales, hechos en casa. Los hace la abuelita de este cabrón. No mames. Güey, está bien chido. Tienen en putiza a la señora todo el día, güey. Moliendo este pedo, güey. Ya. Ya la tienen bien puteada, güey. Jovencita, sí, es explotación. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Yo visitaré. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, güey. Yo la neta... Dejo el... Nada más por eso dije que sí, güey. No hay pedo, güey. Vamos a darle. Yo te dejo el testimonio de que no estoy de acuerdo. Sí, chile, sí. Se pasan de pendejo. Toda me la trae. Ay, hijo, por favor. Yo sí, jefa, no hay pedo. Mira, pásale el cuarto de arriba. Eso ya, sí, tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando en este programa más que la comida. Estoy de acuerdo con la comida. Está. Y dos chiquis de pimienta. Le pusimos ajo en polvo, lemon pepper y pimienta negra, güey. Ahora sí que reviéntame los huevos ahí, carnal. Muy bien. ¿En dónde? Allá adentro. No seas pendejo. No mames, güey, la cáscara, hijo de... Dijiste, reviéntame los huevos ahí adentro, güey. Yo soy un vato literal para el contenido, güey. La gente quiere contenido, güey. La gente quiere contenido, güey. Quiere cosas que sucedan de la nada, güey. Si yo reviento unos huevos normales y los echo, muerto, no está pasando nada aquí, güey. Si me dices, avientame unos huevos adentro y los aviento así, verguero. Mira lo que pasa, güey. Estuvo bien, cuento... No jodí la mamada esta, güey. No, no, no. Esto vale un huevo, güey. Abre el huevito, carnal, y échaselo ahí adentro. Perdóname. Hijo de tu chingada, güey. Ahí está, ahí está. Entonces, mira ya, pinche embarradero por tu puta culpa, güey. Espontaneidad, pum pum pum. Remotito, remotito. No, ya no pensé que me iba a meter un mergazo. No, que jamás agrediría a mi carnal, güey. Un culema, ché, güey. Que me escambé, güey. Ahora le ponemos de esta leche, carnal, que es la única que no me hace daño, güey. Es la única que no te hace daño. Sí, es que no, ni leche es, güey. Ay, ambos con razón. Sí, es producto lácteo, güey. Combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado, adicionado con vitaminas A de hierro. Carinal. Siento que si tienes que ser tan específico, güey. Es que pues ni siquiera es leche, güey. En estas no hay vacas. Sí, es grava. Sí, sí, es agua con tierra, güey. O sea, por eso no me hace daño a mi pancita, güey. No, pero gracias a nuestros amigos de resistencia. No, chingas, su madre sí me lo cobraron, güey. Ah, pues no. Bueno. O sea, sí saludos, pero no de patrocinio. O sea, consúmalo si quiere, pero nosotros no lo estamos recomendando. A menos que Precisimo quiera que los estemos recomendando. Sería chido, güey. En ese caso, sí los estamos recomendando. Y aparte, pues, les haría un paro, güey. Bueno, también les hace paro para la gente que se caga con el queso, la leche. Sí, ese pedo. Tomen esa madre, güey. Es agua, güey. Está bien chida, güey. Es una recomendación bien extraña. Sí, güey. Pero está bien chida, güey. Para la banda que se le afloja el mastique, güey. Con la leche, el queso. Sí, cuidado. Ojo. Neta. Tomen la liconza, que es pura agua. Porque aparte, creo que llega un punto en el que todos llegamos a ser intolerantes a la lactosa, ¿no, güey? Sí, güey. Así que después de una edad ya no toleras esa madre. Sí, ¿no? O sea, hay un señor ahorita actual de 50 años que se chinga un vaso de leche entera y le salga un tronco después. Perdón que sea tan gráfico, pero yo no creo que ese señor exista. Si ese señor está aquí viendo esto, por favor. Yo tengo 37, güey. Con un vaso así, güey. Me cago. Sí, sí. Se va directo. Sí. ¿Qué filtro? De azúcar. Dos cucharaditas de azúcar. Pinches cucharaditas. Pinches cucharadotas. Dos cucharaditas. Es que son pozoleras, pendejo. ¿Tú qué sabes? Ya, perdóname. Ya vieron cómo esta cocina no va a leer, güey. Eh, güey. Pinches cucharadotas, güey. ¿Tú qué creías, güey? ¿Que venías con Chepina Peralta, güey? ¿O qué pedo, güey? Ah, güey. Pinche muerto. Y aquí nos dimos cuenta, güey, que la cagamos en la harina, güey. Porque quedó bien aguado. Sí, me quedó como a tole, güey. Ya chingué a mi madre, güey. Espérenme, espérenme, espérenme. Y ya esto le cortas, güey. Sí. Sí, sí. Ya ves, pendejo, cómo era más, güey. Le pones una taza más grande de harina, güey. Ajá, sí. Es que este vaso está más grande que el que tengo en mi casa, güey. El de ese económico. Deja de hacerme caras, hijo de tu pinche madre. Chingada madre. Yo diciendo que sí sé cocinar, güey, salgo con mis pendejadas. Pero los huevos estrellados me quedan con madre, carnal. Sí, son muy buenos. Ahora sí. Hasta allá. Ya le hizo de a pedo. Y ya. Esa es la mañana. Así. Con eso haces bazooko, güey. Ya, para... No, no bazooko, pendejo. No, para la banderilla. Ah. Nada más un poquito de aceite. Y más un chance. Ahí está ya, para que no me regañe que le hice desmadre en la toma. Porque luego me pongo unas pedorreadas de aquellas, güey. Un poquito más. Un poquito más. Nada más de bebé. Ahí para mí. Esto no es porque seamos marranos ni gordos. No, y aparte de que te la voy a capear, te la voy a empanizar. Ah, doble. Entonces va a quedar de adentro y de afuera crocante. Ya, uh, delicioso. Jalo, jalo, jalo. Te gusta, vas a ver, carnal. Porque te compré panko, carnal. Entonces, ahora sí. Ya ves que sacó. ¿Eh? ¿Alguien chifló? Sí. Sí, sí, sí. Sin mamá, ¿alguien chifló? Tú escuchaste. A ver que asustan, Simón. Sí, sí, Pedro. ¿Alguien chiflaste tú? No. Te lo juro que alguien chifló. De hecho, ni siquiera estoy grabando, güey. Ahora se crean. Ahora se crean. Ah, tus chistecitos, pendejo. Carnal, vamos a poner tanta harina. Muy bien. Y ahora sí. ¿Quieres pura salchicha? Salcha con queso. Vamos a ponerla de salchicha. ¿Pura salcha? Sí, es que luego me zurro. Pero como ya le estamos metiendo agua, no hay pedo. Bueno, dale. Y aparte aquí tenemos los baños. Perfecto. En el que espantan y en el que no. No, pues en el que no. Y está más chido porque te espantan, te cagas del susto. Es un, ¿cómo se llama? Una purga natural. Sí. Bueno, no natural porque pues es un fantasma. Es una purga. ¿Sabemos qué es una señora? Fibra paranormal. Ah, ándale. Ah, sí, bien chingón. Fibra paranormal. Carnal, tú vas a armar las banderillas. Ok. ¿Te late? Ah, qué verga. Bueno, y se va al muerto. Aquí ya me dio hueva, güey. Este pedo, entonces. Ajá, muy bien. Se tiene que agarrar la salchicha y meter en esto. Voy a hacerte unas piezas, carnal, en las cuales tú vas a armar tu banderilla. Entonces vas intercalando salchicha, queso, salchicha, queso y terminamos con una chalchicha. ¿Así? Eso es, esa, esa va a ser la banderilla. Simón. Y eso es para que queden perras. Entonces tú vas armando ese Disney, güey. ¿Con esto? Simón. ¿No te gusta cocinar o qué, carnal? Sí, güey. ¿Qué es lo que más te gusta comer, carnal? Aparte de todo lo mugrerito. Todo lo que es hamburguesa, güey. Las hamburguesas me encantan, güey. O sea, ¿sí eres de mugrero, mugrero? Sí, machín. Lamentablemente sí, güey. Aunque también puedo comer platillos completos. O sea, comidas completas. Corridas mexicanas, así. Arroz, frijoles, chile relleno. ¿Esa hamburguesa, papi, refrescos, completa? Chile relleno. ¿Tu comida favorita, compadre? Hamburguesa, güey. No te voy a mentir. Sí, neta. O sea, si eres así, moncho. ¿Cuál es la más chingona que te has reventado, güey? Que digas, no mames, esta ha sido la mejor. Es que, pues, la que hago yo, güey. Ah, pero es mágica. No, esa no. No, normal, normal. Y sin pegarle a la mamada, así de que... Gracias. ...maten cheese, ni no, no, no. ¿Qué es? Carne, carne, lechuga, tomate, cebolla, aderezo. Pan de merga. Porque aquí en Monterrey casi no le meten lechuga, jitomate y cebolla. Normalmente, normalmente le ponen carne, queso, cebollita. Hay veces que le ponen salchicha roja, güey, y peperoni, güey. Cómo me alocas. Todos estos chistes están de volada, ¿no, güey? Deberíamos de sacarle la vuelta a los chistes fálicos y tratar de ver de qué, a ver, ¿qué otros ángulos tiene esto? Vamos a ver. Un dedo. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué estúpido eres, güey! Es que eso no es tan divertido, pero bueno. ¿Y luego qué? ¿Se mete aquí en esto? No, primero en harina. Ah, primero. Pero hazte varias, güey. No mames, tampoco, nomás te voy a chingar una. Probar primero, perro. Nada que me quede de la verga. En lo que estamos, en lo que está calentando el aceite, revienta a tu otra, güey. Ajá. Vamos a meter la harina para que se le pegue chingón la masa. Ajá. Va, ya que la talqueaste. Ajá. Ahora sí va directo a la masa. Bajamos para que pueda cubrir todo. Acá tipo hot cakes. Hot cakes. Hot cakes. Ay, Dios santo, güey. ¿Qué estás haciendo, muerto? Qué bien, güey. Mamá, loco. Ah. Y luego lo pones en la galleta. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Qué, te saltó el aceite, güey? Me quemé los pelos. No, no, no. La verdad es que la lumbre le sale por acá la llama, güey. Ah. No, no, sí, déjala fuerte. Ah, perdón. Y luego se nos va a cagar. Este pinche vivis y bosque de moreno que están allá atrás, güey. Sí, vato. Estos vatos merecen tener un programa de televisión, güey. Sí. Que no se trate de ni vergas. Y si te fijas, nada más uno se está riendo. El otro vato siempre está serio, güey. Sí. Es el que controla el contenido, mira. Sí, sí, sí. El vato de la gorra es el que controla el contenido, güey. O sea, el otro vato está controlando el contenido y viene así de que memes. Carnal, ya está. Mira, le ponemos el panko bien cubriendo todo. Y ahora sí, güey. Vamos a checar si el aceite ya está chingón. ¿Dónde andas, güey? Aquí estoy atrás de ti. Ya empieza a flotar. Vamos a esperar unos minutitos más, güey, para que el aceite esté bien caliente. Perdón. ¿Qué traje, simiota? Es que me estoy chupando muchos labios, güey. Mira, ¿sabes qué? ¿Tienes manteca? Sí, pendejo, pues no me la puedo sacar, güey. No, no mames, para cocinar, güey. Ah, no, güey. Nosotros somos diet. Tienes crema. Sí. Pero de, o sea, no es norteñita, no es mamón, güey. Mira, te puedo dar queso parmesano, mayonesa o barbecue. ¿Para los labios? Pues, es algo que te aumenta y tiene grasa, güey. Pues, no mames. Por eso mi programa nunca ha subido números, ¿verdad? Porque no valgo para chingar. Vete, este güey está viendo su mochila con la cámara enfocando el techo, güey. Ah, pero esa vez tarde, ¿no? Ay, como morrillo. Ay, esta va a quemar. Forzado, va, forzado. Carnal, ahora sí, ya está este business. Ay, helado. No hay palos de la luz. Espérame, te dejaste aquí como si hubiera acabado alguien. Ah, me mazo. Me mazo, güey. ¿Y se ve la cara horrible de esta persona o no? Sí. Ah, me mazo, güey. A ver, ¿cómo te estoy limpiando tu carita? Sí, güey. Qué lindo. Ay, veías tu carita, me imagino. ¿Qué te imaginas a mí acabando en tu carita, güey, o cómo? Sí, está calpicoma, lo puedes ver, lo puedes visualizar. Para que se nos vaya cociendo bien y no, lo que es la humedad del queso y la salchicha, no se vaya saliendo, carnal. Voy a empezar a dorar por la parte de arriba. Fría completo, fría bien. Ay, ya, ya, porque si no, pues se te sale, se te despedorra todo. El churro, sí, exactamente. Y aquí lo estás evitando. Entonces aquí estamos calentando de ambos lados. Es un desenchurre. Pues ya, ya lo tenemos así. Es el proceso contrario del churro. Vamos a darle vuelta. ¿Cómo ves, carnal? Siento que me va a saber bien serio este perrito, güey. Y yo pon los labios así todos ojetes. Se va a arder el hocico bastante. Bien duro, güey. Me va a estar bien culero. Ey, y luego para bajar la chingadera esa. ¿Cocón? ¿Un cocón? ¿Un cocón? ¿Un cocón? Sí, porque no, mames. Ahí está. Ay, mamá, no quiero ir a la escuela. Está, ya, dro. Como si fuera un dios, le veré, así. Ya, ya, y tú eres su... Eunuco. Sí, su eunuco. Cuando lo ungían de aceite. Cuando le ungían el chile de aceite, así me veo. Qué cotorreo, qué cotorreo. Ah, güey, eso era una práctica. Güey, lo de som... ¿Eso existía? Güey, lo de somorra y godorra, güey, sí está de la chingada, güey. Vatos, ¿qué será su jale, güey? ¿Cuántos turnos tienes hoy, no? Pues tengo que tocar a un rey. Unos masajes chidos al rey con aceite. Al monje. Al monje mayor. El monje descansa hoy, entonces, pues, hoy le vamos a dar un masaje. Ahí está. Ahora, cariño, te dije que hiciéramos varias, cabrón. No, pues, una y un... Es que... Aquí son... Este es un diciembre menos de vida. Así, güey. ¿Uno? ¿Cuándo sale esto, huerto? El martes ya, güey. Este martes que viene. Sí. Entonces, si hay gente de Monclova viendo esto, el 30 de marzo voy a estar en The Office. En Monclova. ¿En el programa? No mames, güey. En un barco. ¡Hala, verga! Ya se acabó. Esa madre ya se acabó. Es un chingo, güey. Con Steve Carell, güey. Steve Carell va a estar en Monclova, güey. No mames. Soy un estúpido. Perdón, pinche programa. Ni siquiera lo vi, güey. Me quiero tomar esto, güey. Ya, ahorita te la doy. Es que ¿por qué lo dices así, gacho, güey? No, güey. Bien, buen pedo. Lo dices bien, gacho, güey. No, tú... Y tú lo sabes, mamón. No, ¿tú por qué eres un pinche? Ahorita te la doy. Así, todo y todo. Un positivo así, todo, pinche. Ay, no. Mira. No quiero ir a la escuela. Miré al manguero. ¿Esto no está? Ya le quiero... Sí, vele bañando de arriba. ¿Sabes? Sin miedo, güey. Sin miedo. No, hombre, sí te ves horrible del bigote. Mira, le un suma aquí, güey. ¿Cómo se ve la... ¿Cómo se ve la... Lo más sabes que se burlen de mí, güey? ¿Sí ves lo que haces? No, me la quito. Y luego, mientras estoy así, cocinando con así, te riendo, güey. O sea... Güey, ¿a poco no es más cachorro? Dale a muerte aquí porque esto sí ya la voy a cagar yo, ¿eh? Aquí en estos... Esto es mucha acrobacia, mamón. Esto ya es... No, güey. Mira, a ver. Esto ya es de las olimpiadas. Agarras aquí, le levantas la chompita. Y aunque se haya puesto en aceite, no pasa nada, güey. ¿Eh? No pasa nada. No haces cuco. No, sí, ¿sabes? Vete haciendo otra, compadre. Es que porque quieres darle de tragar a todo mundo todo. Güey, ¿de qué te embarraste ahí a todo, güey? Ah, de agua. Me... Me... Me limpiaron... Ah. No mames, no es cocinado ni mal. Ese es un pinche embarradero. ¿Dónde está la...? ¿Qué le buscas, güey? La... Los pan, los pinches. Ahí, pendejo, enfrente de ti. Chingada madre con esta gente. Mira, esta nos quedó como la del WhatsApp. Voy a quitarle esto para que no... Ya me lo va a bajar tanto al fuego. Me vinculó. ¿A por qué quieres darle de comer a todos? Sí. Estuvo bien ojete, ¿verdad? No, pues yo siempre le doy de comer a toda la raza. Deja más pendejo yo, güey, que le puse la mano abajo, güey. Así como para que escurren mi mano así, ¿sí? ¿Qué le metiste bien, última salchicha? Seguí así, güey. Va. Agarra, agárrala al ecuadora. ¿Le vas a la ecuadora? Acuéstalo. Esos pinches babosos. ¿Quién sabe qué traen, güey? ¿Qué fumaste al lado, güey? ¡Holo, vergo! Mira, agrávale de este lado porque no estás viendo las caras que está haciendo, güey. Pién se ha ido el vato, güey, güey. ¿Al panko? Hijos pinche madre, ¿se ven, carnal? Ufa, güey. Cuando estás jugando con el control Mario, que te mueves con el monillo. Así estoy yo, así con la ecuadora, ¿qué, güey? Eh, somos pobres, güey. No seas mamón, güey. El de nosotros dos se movía, güey. No, o sea, que tú te mueves con el control. Ah, el vato ya es mamón. O sea, sí se guardaron, güey. Realidad virtual. Cuando tú eres Mario. Sí, güey. Yo me quedé en el de dos botones, güey. Me ha pendejado. Ay, Diosito santo. Este sí quedó bien culero, güey. No hay pedo, no hay pedo. Mira, con otra manita esta que tienes aquí como que hubieras agarrado una lámpara mágica, güey. Como que agarraste la cordión. Como que agarraste la cordión, carnal. Está así como que, ay, güey, no la quiero cagar, güey. Sin miedo, pendejo, no muerde. Hijo de tu pinche, güey. No, mira, espérame. La dietas y el de chumes. Sin miedo, güey. Y le vas haciendo figura fálica, güey. Este es un viejo técnico o técnica en la cocina, güey. Que se llama la estrategia del hermano menor, güey. Hacerse pendejo para que donde lo haga así, ya sé. Hacer todo bien ojete, güey. Y los platos bien más lavados. Hasta que eventualmente tu carnal te metía un sapezón, güey. Le damos sus nalgaditas. Sí. Pum, pum, pum. Y ahora sí. Directo. Chingate la última, padre. Ya para que tengamos las cuatro. Ya usando la mano, entonces ahora sí, güey. Era el otro, pendejo. Nada te gusta a ti, güey. ¿Te das cuenta, güey? Está bien cabrón así, güey. Estaba con un chico gordo en el ojo. Yo quería venir a jugar tenis y rebotar. Pero estoy jugando con la pared solo así, güey. Juego en la pared. Hace copas. Ah, esto todavía no es, güey. Pero querías jugar tenis, ¿no, mamón? Aquí la banda es muy dadivosa, güey. Y me dieron cosas, me dieron cosas muy divertidas, güey, antes de empezar esto, güey. Ah, sí, eso es una... Hasta la verga, güey. ¿Qué, güey? Me dio el aceite, güey. Es que, güey, ni siquiera salta, puñeta. Así ha muerto cuando se va de campamento, güey. Así que no se bañan un rato, el vato, güey. Arriba, le faltan. Es que este también, pues con la mano una vez, este también, ¿verdad? Qué bueno que estás haciendo un programa de cocina, güey. Astro Kitchen se llama. Astro Kitchen. Para que lo vean en mi canal de YouTube, güey. Tuvimos ahí al Cojo Feliz, a Natamez, a Iván Mendoza. Próximamente va a estar Adrián Marcelo. Ajá. ¿Y yo? Y, pues, a el muerto cuando quiera ir, güey, porque, pues, no sé. Bueno, no los he invitado, ¿verdad? O sea, dijo a los perros, a Adrián Marcelo y a todos. Y yo, ¿cómo no valgo para chingar a mi madre? Va a estar Michael Jordan, güey. No, mames, no, mames, esto ya está todo cuajado, muerto, la cagué yo, güey, dejé ahí. Échale, padre, tú sí puedes. Tú eres la mera paipa. Ah, mi anillo de casado. ¿Te he dado consejos malos, güey? ¿Consejos malos? ¿Me has dado? No, eso no. No, no, mames. No, no, no. Niño, no. Me has dado buenos consejos, me has dado buenas anécdotas. Eso sí. Una estupidez. Eso sí, güey. Bueno, miren, este quedó bien culero. Se va a caljalear todo el pinche queso. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, va a ser un caladero. Ahora, pues, entonces, corríjelo. Ah, dale. Hicimos uno doble. Más, más sudo ese ahí. Sí. Que se va a quedar un poquito más culerón. Mucho, güey. Por lo que estoy viendo ya, pinche forma. Mira, tiene forma de papaya. Güey, ¿por qué hicimos chiles rellenos? No, mames, iban a ser banderillas, güey. Échale, sí, échale, sí. ¿Cómo se llama la mamada roja? Del chile nogada. Ah, no es roja, pendejo, es blanca. No, la mamada. Ah, granada, granada. La granada, la granada. Sí, sí, no, güey. Ya me di cuenta que el programa de cocina va a estar del culo, güey. Te me hace que el igual, lo que pasa que no era salsa negra, güey. Más bien eres daltónico, güey. No, lo que sucede es que ahí me apoya una chef, güey. Ah. Que ella hace todo y por eso se duele con madre. Y yo nada más también. O sea, lo hago yo, pero con indicaciones. Y no mames. Güey, beso, pendejo. A la verga, güey. A la verga, güey. Sí, mamá, parece que va a ser un taco así en cenada. Esas de Baja California. Eh, güey. Parece un pito, güey. No mames. No, pues el que empiece, hijo. ¿Te acuerdas lo del laberinto del fauno? La mamada que tenía abajo de la cama. Un tildo. Una madrágora. ¿Qué era? Una madrágora. Una madrágora. Esa es que nunca sale de su casa, güey, viendo películas todo el día. Contestó bien rápido. Sí. Una madrágora, güey. Eh, bato, ese sí se ve bien feo, güey. Sí. Sí. Sí, sí, sabe. Se ve bien arrugado, güey. Sí, sí, güey. Sí, es un chile, bato. Carnal, es hora de... Déjame limpiar el pinche cagadero que hicimos. Pues mira, se verá súper desagradable. Pero mira, ya lo rompí, ya lo rompí. Ya la madre. Deja ahí, niño cabrón. Está ahí pesado, güey. Acuérdate de mí, Acapulco. ¿Y con qué es esto? ¿Con Katsu? Sí, te le vamos a poner barbecue. Todo, todo para que te sepa chicles, güey. Ay, en su puta madre. Agárame aquí su cara. O sea, tú siempre has puesto, güey. Esos mamón. Qué pendejo, pues esos ojetes nobles. Y, güey, peor tú, güey, que te pudiste dar vueltas como perro, güey. A tu redonda nada más, güey. Pero si no, mi cola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perdón por lo de pinche, otro sin presupuesto. Sonó muy despectivo y era una broma que esperaba sonar al mejor gusto. Gracias, sí, no tenemos pendejo. Pero no, no, no. Se ve súper bien. Sí, ¿cómo se tiene? Entonces, ¿tú sí tienes para pagar un chef? No, ves, es lo que no quería. No quería eso, güey. No es lo que me refería, ves. Sí ves, güey. Sí ves lo que es el internet hoy en día, güey. Ah, ya. Sí, sin presupuesto, es marca libre, pendejo, ya. No, 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 es que es la original, güey. Esta es la original, güey. Así como masa madre. Es la más barata. Así como masa madre, güey. Esta es la madre de las barbecues. Tiene 150 mil años conservándose a esta mamada. Sí, sí la encontramos aquí en la casa cuando llegamos a vivir aquí. Ya se conserva. Y ahora sí, a ver, no te vaya a lastimar, cara. Ay, Dios santo. Mira, hasta agua se te hizo la coladera. Qué bien se ve, güey. Si quieres, lo traje afuera porque ahí la belleza no se va a apreciar. Ya me embarrede. Ay, sí. Es cuando la cabelita. Qué Dios sale. Es un perrito atropellado. Sale un peor, güey. Eso no se puede decir. Esta casi no le sale. Ah, espera. Esta presentación pata, pero puta, güey. De que te va a gustar, te va a gustar. Ay, güey. Sí se me antoja, eh. Qué más tenemos por aquí. Ay, güey. Me falta Valentine. Pero aquí no tenemos Valentine. Tenemos. Como forma de vida. Vida perdida por la mujer y la bebida. Pero soy feliz con Soledad Jazz. Mira, pinche Lupito D'Alessio. Y whisky. Carnal. De una abeja reina. ¿O te he visto de una vez este, tu refresquito pa' qué? No, mire. Es más, hasta te lo voy a hacer, te lo voy a hacer con una toma bien chida, güey. Para que lo puedan meter en edición así como en un momento. Deja pinche quemados, hijo, que se va a dar, güey. ¿Sí valen la pena? Si me gomito. No, hombre, de bajada, güey. ¿Has visto el TikTok de la hamburguesa hablando en el vato? ¿No has visto el TikTok de la hamburguesa de qué? ¿De qué? ¿Qué onda, pa', de bajada o qué? ¿Que la hamburguesa le está hablando al ruco? Está bien merga, güey. ¿Qué onda en la hamburguesa o no qué? Ay, Simón, Simón. Pero sí, viene acá bien tumbada la burger, güey. Ajá. Mame, güey. Güey, ¿están? Ay, jajos, puta madre. Mira, mira nomás. No, hombre, vete a la verga. Cuando bailas y estás tragando es la mera onda, güey. ¿Qué pasa cuando ya no quieres hablar en el programa, güey? ¿Qué pasa cuando qué? Ya no quieres hablar y quieres seguir tragando. Tragamos, oíste. Chido que hay raza que le gusta ver gente tragando, güey. Y escucharlos. Pégatelo, pégatelo. Hola, güey. Pero ese chiquito... Entiendo que es lo que nos va a hacer ganar dinero. Yo creo que es lo que la gente quiere. No, 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 no. Sí, también verdad. Pero siento que voy a cagar pasta de... Este sí no se ve antojable, ¿verdad, carnal? Eso, eso. Perdón, pues sí somos nacos. No, no, me está patrocinando, ¿verdad? Pero la neta... Bueno, digas eso, ni que fuera bicola. Eso sí lo quitaría yo. ¿Qué te crees que yo amo? La red cola, güey. Puta, güey. Mejor refresco de la cerveza. ¿Qué tomo bicola? ¿Eh? Así solapa. Bien fría, güey. Porque ahora se le va el gas de volada. La red cola toda le dura un ratotel. Ahí yo tengo mi vaso. ¿Quién me lo robó? Acá está. Güey, si es un programa para marranos, güey. Estoy dando cuenta que... Es un programa... Sí, gente que le gusta ver gente tragarias, güey. Es un programa, netamente, para engordar, güey. No es nada sano lo que estamos haciendo, güey. Bueno... Carnal, hazme un paro, güey. ¿Qué onda, güey? Repítela la receta a la raza, güey. Súper fácil. Va, ¿cuál es, güey? Salchicha. Polaca. Queso. Carón, te traje ternera, güey. Ah, salchicha ternera. Que alguien sabe la crueldad de animal, güey. Hay que tener cuidado con eso, güey. Hay que comer menos animales. Solo los suficientes. ¿Qué le pusimos a la masa, carón? Aparte tiene queso. Este queso es... Badón. Ah, claro. A madre. Queso badón. Con salchichón. La harina de hot cake es bien fácil, güey. Esa harina. Agua. Leche. ¿Cuál es? Agua. Ah, sí, agua de leche. Ajá. Porque no es leche. Producto lact... Dice... Sinónimo de lácteo. Producto lácteo combinado con grasa vegetal ultrapasteurizado adicionado con vitamina Sabe y hierro. O sea que cuando puedas ir al supermercado para conseguir un producto lácteo combinado con grasa vegetal ultrapasteurizado adicionado con vitamina Sabe y hierro. Le echas a toda la receta una taza de producto lácteo combinado con grasa vegetal ultrapasteurizado adicionado con vitamina Sabe y hierro. Lo que es importante es... La harina. La harina. Pero que también sea una taza, güey. Déjenme decir el tamaño de la taza. Es que el pedo... Que esta es mi taza. Entonces es una taza. ¿Qué tienes que compensar, muerto? Mis huevitos. Mis huevitos. Además tienen que echarle... Los sazonadores, carnal. No, espérate, pero... Ah, si lo quieren así también empanizado. Panko. Panko. Que también puede ser galleta salada molida o dorito molido. Unos pinches doritos fleming hood. Esas mamadas. Puede ser cualquier papa en general. Papa... O sea, papa cruda. Papa cruda. Se hacen en cuadritos. Ahorita lo que es muy de mama en Japón. Hacen para tu programa, carnal. Esto mismo, pedazos cuadritos de papa. Y en vez de revolcarlo por el panko. Lo pones por este... Por la papita. Y ya después lo fríes, güey. Uja. Este último estuvo un pasado verdo. Entonces, banda. No se olviden de poner los condimentos. Lo especial son los de condimar. El chile sabe muy bien, güey. ¿Te avientas otro cachito? Ahorita para la foto. No, para la foto. Y es que si tengo que hacer otra, me da un chingo de hueva. Entonces, carnal. ¿Pasamos la prueba o qué? ¿Pasaste la prueba, güey? Eso sí, va un sólido 10. 10 muerto... Muerto estrellas. 10 estrellas muertas. A huevo. Eso no hay culera, no. Sí. Pero, qué rico es algo, güey. Lo voy a usar. Me lo voy a copiar, güey. Sabe muy bien. En la masa le podrías meter el... Ah, no. En el aderezo. Sí, ándale. En la katsu. Queso filadelfia, mayonesa, cebollín, el aceite especial y tanta mostaza. Y ese es el aderezo. Unas gotas de limón para que dé textura y con eso algo. O, en vez de mayonesa, yogur griego. Para lo light. Ajá. Receta para tu programa. No, güey. En serio. Muchas gracias, muerto. Lo voy a hacer. Y te voy a decir más. Te invito a Astro Kitchen y vamos a hacer eso. Va. Áralo, áralo. Y que te piratees y que te pongas bien pálido y sacarte ahí del cuarto en la bolacha. Agarrado de la pared. Carnal. Hermano, un gusto verte. ¿Qué estás haciendo ahorita? Mi reloj. Ah, pensé que me estabas despidiendo. No sé por qué. No, todavía no. O sea, sí, pero ahorita. Ahorita estoy regresando a ser estando. Ay, perdóname. Próxima presentación. Voy a estarme presentando el 30 de marzo de Monclova. De Office. Ajá, voy a estar en el programa de Office. Voy a estar con Steve Carell en Monclova y todo el elenco de The Office el 30 de marzo. Está bien verga Monclova, güey. Está bien verga Monclova. O sea, la gente. Ah, yo pensé que el de O.K. Ese es el pedo. Ah, perdón, perdón, perdón. Estoy regresando a ser estando. Gracias a todos los que han estado yendo a las fechas. Fui a Querétaro. Fui a Puebla. Me presenté mañana en Monterrey, pero pues antier de esto. O sea, esto está en el pasado hoy. Tú que lo estás viendo. Pero está mañana aquí para ti y para mí. Mi show de Monterrey. Mi show de Monterrey fue tan especial que causó un espacio o tiempo extraño. ¿Cómo? Fue el 18 de marzo. Ah, ya. Hoy es 16 de marzo. Entonces el martes que lo subas va a ser 21 de marzo. Ah, puta madre. O 22, algo así. Pues va a haber pasado cuatro días de mi show, pero dos días después de esta grabación, güey. Estás bien cabrón para los números, güey. A la verga, ¿no? Hasta cinco. Y de repente, güey, yo voy a estar haciendo show y voy a escuchar unos golpes. Y voy a ser yo mismo, güey. Diciéndome a mí cómo en Interestelar, güey. ¿En qué momento nos fuimos a la verga, güey? Desde el principio que me diste a mi fumar de mi mamá. ¿En qué momento se perdió el hilo de este pedo? Creo que tienes que probar esto, muerto. Siento que tienes que matar el cabezón. Beso, güey. Yo te lo dije, güey, que tú hiciste un topi. Ve esa chompa tan clara. Es un cascón, güey. Aunque no quieras, aunque no quieras. Dos puños que ves al rato. Aunque no quieras ser vulgar, aunque no quieras ser vulgar, aunque lo quieras llevar a otro lugar. Es lo primero que... No seas mamón, güey. Es un casco río, güey. Es un río. Es un río. Carnal. Hermano. ¿Qué otro programa tienes ahorita, aparte del de...? No sé por qué siempre estoy... Es que siempre haces esto, perro. Vean lo que está haciendo el muerto, güey. Regrésate, güey. No sé lo que haces. Está haciendo esto. Carnal. Y luego... ¿Qué onda, güey? ¿Qué sigues haciendo? Que es como... ¡A huevo, güey! Sigo haciendo... Estoy haciendo stand-up, estoy grabando Astro Kitchen, estoy haciendo varios programas de contenido variado en mi página de YouTube, que es Gustavo Morales. No es oficial, es más Gustavo Morales, comediante. Y estoy como Gustavo Morales en Instagram, güey. Ahí en Instagram, güey. Yo estoy viendo chingos de cosas, güey. No te han banqueado de nada. No. A mí de Facebook les puse ojetes a unos güeyes y me mandaron al chorizo. Ah, bueno, en YouTube. En YouTube he dicho a lo mejor una que otra cosilla y fuera de tal vez de... En un tonito cómico, siempre buscando la risa y sacar... Con la jiribilla. Pues sanar el tejido social, muerto al final. Nosotros somos la cuarta T en realidad. Nosotros somos la cuarta T entre nosotros. A la verga. ¿Cuál es la cuarta T? ¿Cuál es la tercera T? La tercera T es... Te mamás. Es... No, esa fue la primera T. Ah, ok. ¿La dos? Es... Tecate. Tecate. Y la tercera es... Te estás... Te estás... Te estás desviando. Te estás desviando, muerto. Te estás desviando del tema, güey. Esa es la tercera. Estoy haciendo mucho estando, otra vez, te lo reitero. Ok. Es importante. ¿Por qué es importante? Te voy a decir por qué es importante. Me quedé con ganas de saber cuál era la puta cuarta T, pero bueno. Ah, la cuarta T es... Nosotros. ¿Sí? Saludar el tejido social, güey. Tal vez dar los buenos días al vecino, güey. Y decirle, ¿eh, cómo está? En lugar de pasar de largo. Oye, ¿ves un bache? Arréglalo, cabrón. ¿Sí? O sea... Me siento como en la entrevista de Miguel Luis con el otro pendejo. Cada quien trae su pedo. Yo estoy siendo un vato. Ahorita estoy siendo un personaje. No, pero... Se me haría raro que fueras vieja, güey. Te harías horrible, hijo de la chingada. Ahorita nos estamos divirtiendo después de una banderilla. Estamos improvisando un poco. Porque como me empezaste a preguntar qué estaba haciendo, y dos veces pareció que nos despedimos, güey. Yo no me iba a despedir, pero tú ya te quieres ir a la verga. No, pero me hiciste la finta bien culero. Bueno, no es que me quiera ir, me la estoy pasando bien verga. Pero imagínate que te hago esto. Bueno, Marto, ¿y qué pedo? Te hubiera hecho así huevos. ¿Y qué pedo con la cocina o qué? Me estás finteando. Y lo estás haciendo a drede. No. Y me estoy sintiendo atacado. Jamás en la vida. Sí. Me estoy sintiendo atacado. Ok. Ya estamos en el momento del pánico, güey. Estoy. ¿Cómo era el video de Marronco? Tengo miedo. Tengo miedo. Ahorita tengo miedo. Tengo miedo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho así de que al chile te tengo miedo? ¿De qué he muerto? Te tengo miedo, pero te tengo que decir algo. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿De qué he muerto? Te tengo que decir algo, pero tengo un chino de miedo, güey. Ah, bueno. ¿Sí? Un buen pedo, sí. ¿Sí? O sea, pero te tengo miedo a ti. Sí. No de que las consecuencias de la cosa que te tengo que decir. No. Sino de que, ah, tengo lo que decirte. Personal. Que sé que me va a llevar consecuencias contigo y tengo miedo de decírtelas porque no quiero esas represalias. ¿Has estado en esa situación? Sí, he estado en esa situación. ¿Y la otra persona no tuvo que sufrir represalias? No, no. Porque como ya había una primicia, güey. Ya. Ya no pude. Ajá. Ya cuando me dijo, o sea, yo sé que puede pasar algo muy culero. Ajá. Mejor te lo digo. Ok. Entonces, como ya me está dando el pre, es no te puedo pegar. Digo, no te puedo regañar. Ok. Con golpes. Con golpes en la cara. Tenía esa duda. Tenía varias dudas. Tengo varias dudas, de hecho, más, pero no sé si. Pues, no sé. No sé si en el programa sean adecuadas. Ah. O sea, porque. Mira, si no, si no, si no. Se quitan a la verga. Ajá. Pum. Edición. Magia. Huevo. Has matado. No, no, no. No contesto. No, es que siento que sí. Siento que sí eres una persona que ha estado en situaciones extraordinarias. Ah, ok, sí. En donde tal vez aquí los caballeros que son jóvenes, que están emprendiendo en esto de las producciones y las grabaciones tal vez no han estado en ese tipo de experiencias, ni yo mismo. Y nos gustaría saber un poco de cómo es el adrenalina de ese momento, güey. ¿De qué? Del momento del despedorre. Ok. Cuando la fiesta está en el despedorre. ¿De qué? ¿De qué? Eh, carnalito, ya valió verga. O sea, es que es tu culo o el de él. Ah, la verdad que fue. Pum. ¿Listo? Sí. Esa filosofía bien clara, güey. ¿Cómo te lo digo, güey? O sea, ¿cómo te lo sobrepas? ¿Cómo te lo expongo bonito? Ya, ya. A lo mejor así se hubiera solucionado muchas cosas, ¿no? Si Gandhi hubiera sido más tajante de qué, güey. Güey, por lo menos hubiera comido más rápido, güey. Sí, o sea, no se lo hubiera llevado a la verga. Que Indira Gandhi no se hubiera quedado sin esposo, güey. Ya, ya. Que dicen que había violencia ahí, güey. ¿Entre Mahat y Indira? Sí, dicen por ahí. No mames y madreaban. Dicen eso. ¿Qué otra pregunta tenías? A mí me gustó, a mí me gustó. A mí me gustó venir y que me recibieran tan cálido. De que aquí está todo. Pum, 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 pum. Y fue como que antes de una banderilla. Siento que no hay una manera sobria, 100%, en donde puedes comer esto. Y apreciarlo al 100%, güey. Güey, es que sabes que en ese momento en el que estás tú, güey. Tiene las papilas gustativas completamente explotadas. Sí, activadas 100% todas. Tenemos exceso de sales. Tenemos exceso de azúcar. Exceso de grasa. Entonces, pues, tóxico, hay una fiesta en tu boquita. Y luego, ¡ah, vamos a decir azúcar así bien verga! Entonces, ahorita empezamos con Sodoma y Gomorra. Ahí con el que tiene su cortecito de taza de baño. Una vez escuché la frase, hay una fiesta en mi boca y todos están deliciosos. Ok. Se me hizo. ¿No eran invitados? Era todos están deliciosos. Ah, en el sentido de todo sabe muy rico. Ah, ok, ok. Se me hizo chistazo. ¿No hubiera alguna serie o alguna película? No lo dije yo, güey. ¿Porno? No. No, porno. ¿Tú querés? Yo no entiendo a la gente que ve películas pornográficas. ¿Tú le qué? No entiendo a la gente que ve películas pornográficas. O sea, que una película entera pornográfica que tenga toda una trama. Tienes un chiste muy bonito tú. Que un día te estabas jalando el cuecuecue. Sí. Pero que no tenías pa' ver una porfa. Entonces que tomas a casa el culillo y te la veías tú mismo. No, ese chiste no es mío, güey. ¿Quién me lo contó alguno de estos pinches nacarros? Discúlpame, no. El que yo tenía era de me siento muy narcisista porque yo siempre estoy pensando en hacer chistes. Ok. Porque es mi trabajo hacer chistes. Entonces cuando estoy viendo porno y me la estoy jalando, estoy pensando en hacer chistes de pornografía. Y cuando pienso en un buen chiste, digo, ah, me da más. Está súper chido ese chiste. Qué chistoso soy. Mientras me la estoy jalando. Entonces en un momento me la estoy jalando mientras pienso, ah, qué buen comediante soy, güey. Es como que, ah, soy increíble. Y es el momento más narcisista que tengo el día, güey. No sé. Entonces entonces, güey, te involucro en ese chiste, güey. Pero ahora que, o sea, ahora que podemos agregar tal vez soy tan narcisista que lo sigo y pongo un espejo y digo, no, eso ya está muy bien. No, pero era nada más, el business era este, güey. Que tú nada más acabas tu culillo para no verte completo, güey. Entonces nada más era tu reflejo jalándote el cuello y viéndote para allá y nada más veías unas nalguitas, güey. Entonces no imaginabas que eran las tuyas, güey. No es mío, pero me la voy a chingar automáticamente. A partir de ahora, güey. Yo sabía que ese era tuyo, güey. Según estos dos. Ese chiste es mío. Es que tengo, tengo. ¿Hay un delay? Tengo tantas, tengo tanto material. Qué hueva. Ah, no me acuerdo. La magia que he hecho. Tal vez, güey. Si es algo que puedo, o sea, si es uno capaz de decir eso. De que me la jalé. Mi propio culo sí puede ser. Sí puede ser algo, o sea, suena chistoso en mi cabeza, güey. Suena muy chistoso ahora que lo digo, güey. Lo voy a integrar, lo voy a incorporar. ¿Lo vas a incorporar? Lo voy a incorporar, voy a ver cómo lo hago. Pero sí, tenía eso. Y esta imagen se puede la de risa a todos los vatos. Porque todo el mundo ha estado ahí. Y me imagino que las mujeres, ¿qué te hacen? Fíjate que ha estado respondiendo muy bien. ¿Ya les empieza a gustar ese tripe? Sí, pues no, o sea, siempre, siempre, toda la vida. O sea, el punto es que hay nichos. Hay gustos para todo, hay gustos para todo. De todo, de todo color, de todo sabor, de todo ideología, sexo, género, de todo. Estamos en 2022, muerto. Ahorita, a todos para todos. Hay que unirnos en la incluencia. 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 Es más allá de la, es más allá de la inclusión. Ok. La inclusión es todos vamos a incluirnos. La incluencia es incluirse uno mismo desde adentro, güey. La verga. Me pasé de verga, ¿no? Cabrón. Vamos a inventar, güey. Traigo el churro bien despedorado, güey. Eso es lo que hace una bandería, güey. El exceso de grasa. Pensé que iba a dar la taza, que se me pasa y... ¡Ah, veras, ha sido un pinche cierre y me ha ganado! ¡Ah! Y me voy, así. Y agarro un pedazo y se lo quejó el camarón, güey. Se acaba, ese es el último programa para siempre. No chingues, güey. Apenas estamos ganando. Está bien chido tu programa, güey. Carnal, muchas gracias, güey. En verdad, neta. Volte a verme a mí, estúpido. No estés viendo al infinito y más allá. No, me está dando mucho gusto ver que detrás de todos estos tatuajes y detrás de toda esta coraza. Ay, qué mierda. Qué mierda es porque me hizo voltear, güey. De todas estas calaveras hay una cortinita de abuela. Hay una cortinita de mi viejo murió el año pasado. Mi viejo murió el año pasado y me dejó aquí el rancho. Y estas las lavo yo. Detrás de todo este rudo personaje hay un corazón tierno y adorable. Una viejita escondida. Una viejita escondida. Una señora con rulos. Ay, Dios mío. ¿Cuáles rulos, pendejo? ¿Pareces Fat Joe? Nada más Fat. Los Joe se me quitó a la vez. Los raperos y los millonarios no están bien. Sí, nada más serían Fat Joe. Gracias, parecías por lo de... En vez de Fat Joe, soy guapo de mierda, güey. Espérate, espérate. Perdón, es que me están marcando mucho y eso nunca pasa. A ver, chécale, güey, que te has llamado importante. Sí, güey. Espero que no sea nada. No, no, no. ¿Estamos bien? ¿Todos estamos bien? Todos estamos bien. Sí, todo está bien. ¿No le quieres contestar? No, no. Será muy bonito. O sea, la persona le va a contestar. Chico, pedo. ¿Dónde tenemos pedo? No, va. Y esta pinche llamada bien importante. Eh, tu empresa se acaba de ir a la verga, güey. Dices... Ah, no, lo voy a contestar por texto. Ah, no, man. Si hubiera sido más divertido que... Ah, tú para... O sea, content, güey. ¿Quieres content? ¿Quieres contenido? A ver, va, va. ¿Qué nos quieres? Ya, abuelita. Chiste básico, güey. No le mando un audio a nadie, nada más lo hice para... Claro. No, y aparte porque el micrófono mamá no te está bajo. Y tu lugar siempre. Sí, lo pegué aquí. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo crees? Canal, muchísimas gracias. Ahora sí sacamos la chingada. Ah, dale, pinche perro. ¿Se viste cómo? Sí, es igual. Llan, tú me releves, güey. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que hayas recapacitado y me lo hayas regresado. Hablamos bien de tú, güey. Hablamos bien de tú. ¿Qué no soy un tío de rentero, de mierda? La gente se va a pillar, güey. La gente se va a cambiar. ¿Qué invierta? Hola, muchas gracias, güey. Gracias por hacerme una motherfucking banderilla, güey. Y estén al pendiente de que voy a estar batallando en batallas escritas, güey. En julio Moar me voy a dar mi primer batalla escrita. Entonces, para que me sigan en Instagram, en Tavo Morales Oficial, para que estén al pendiente y se estén actualizando lo que van a estar haciendo. Perfecto, y el fin de semana que viene, estamos en Monclova. Esa es la próxima fecha. ¿Hay alguna más cerca? En mayo voy a estar en San Luis. Ah, Monterrey está en el pasado. Sí, Monterrey está en el pasado. En mayo voy a San Luis Potosí y a Tijuana. El 5 de mayo voy a San Luis y el 15. Voy a estar a Hong Kong. No, no, no. Ahorita vamos a ir a descansar. No, vamos a ir a trabajar, de hecho. Vuelve la comida china allá a Monchicali. Qué rica es. Muchísima. Manda, muchísimas gracias. Señores, esto es Cocinando con el Muerto, con el maestro Tavo Morales. ¡Vámonos!